Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos una semana más a Cazando Chetos Todos los viernes en el canal, el sujeto primero que vamos a juzgar se hace llamar Loer Coer Le acusan de Wallhack y Daimbo, es decir que ve a través de las paredes y que apunta solo Vamos a verlo, vamos a meter un poquito esto de volumen Lleva la Benet Mercier, no nos ha puesto el registro de bajas, pero por el sonido, el sonido es un poquillo malo Pero aún así, mientras se vea Bueno, 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 ahí por el sonido, si nos fijamos a la derecha, se ha cargado a dos y los dos de Headshot atravesando el humo Madre, mira, mira, solo hay que ver como se le está moviendo la mirilla de arriba a abajo Este sujeto es de PC, vale De consolas, los estoy dejando todos aparte para hacer un especial solo de Chetos en consolas, vale Mira, una vez que apunta la mirilla al sujeto se le queda fija completamente Ahí se ha cargado a otro Dispara atravesando la pared Casualmente se gira y aparece un señor Espérate que viene otro, sí Madre Parece que lleva algo, lleva a Inbot Uy, de esos giros de cámara Mira, mira como se le va moviendo la cámara de lado a lado, fíjate, y a través del humo Este señor va cargado Este señor va cargado también Hace, intenta disimular, pero tampoco sin mucho esfuerzo, vale O sea, el vídeo está girado, como vemos, lleva un 53.8 Con la venender siempre Mira, fíjate como se le va moviendo la mirilla La cámara se le está girando Venga, sí Sí, sí, sí Perfecto, sí Fíjate Fíjate, antes de que salga ya está apuntando Espérate que ha cambiado de lado Acá aparece otro ¿No? Un poquito de disimulo Este es dificilillo, pero no tanto, eh Si es que ya sabe por dónde vienen No me sorprendería nada que aparezca el señor ahora Mira, fíjate Fíjate, si es que se asoma y está en la otra punta, ya se la ha cargado Fíjate, fíjate, fíjate Este va cargadito hasta arriba, eh, chicos Mira, mira, mira como se le ha movido ya la cámara detrás del monumento Este señor va cargadito Además, me viene perfecto porque le han recortado ya el modo espectador Quitando las escenas muertas Mira, 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 mira ¿De dónde me vas? Mira, mira como se le está girando la cámara Fíjate, fíjate, fíjate A ver si queda por ahí también Fíjate, fíjate El sonidito ese es un bugazo de, un bug de la cámara despertador El sonido Lo arreglarán pronto en el próximo parche, pero no veas Fíjate como se le mueve la cámara Este va a cargar, este lleva a Inbot Vale, lleva el multihack este que te, directamente te marca a todos los enemigos a través de las paredes Y que te apunta solo esto Fíjate, a través del humo Fíjate porque los enemigos Los que están marcados Aparecen marcados en rojo Pero los que no están marcados No los, no, no se ven Hay humo de por medio y demás Pero este señor le da igual Porque no, no sabe si están marcados o no Y les dispara, fíjate, fíjate Fíjate como se le va la arma Fíjate, fíjate, fíjate Se le va de uno a otro Este va cargadito ¿Qué personaje, macho? Este señor va cargado Este lleva un Inbot Intenta disimular, pero lleva un Inbot ¿Vale? O sea, está más claro que el agua Más claro que el agua lleva un Inbot este señor Que le va apuntando solo con la Benet Mercier Donde quiera que vea una cabeza atravesando humos Y de todo esto es clarísimo Esto es una rata cazada, señores Así que vamos a reportarle Que aquí tenemos a sujeto Loercoer de PC Aquí le tenemos Vamos a su perfilito Le metemos un reporte Que lo investiguen Y listo Y a tomar por culo Y uno menos Hack en el cliente En el juego Multihack Battlefield 1 Enviado el reporte Y listo Vamos a por la siguiente rata Bueno chicos Siguiente rata Trozo de basura Que hay que juzgar Se hace llamar Cap Golf Digamos que Lobo Campero Vete tú a saber Que coño significa su nombre Vamos a darle este volumen Está al máximo No me jodas Ahora Vamos a meterle ahí volumen Va 12-1 Ahora mismo Nivel 37 Está esperando a que reaparezca No sé que está esperando aquí Vamos a darle un poquito más Para adelante Va 13-1 Ya reaparecido Vale Ojo que va con máscara Y el ruso de francotirador Uy Uy esos movimientos de la cámara Amigo Uy 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 mira 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 Cómo se le va la cámara De lado a lado Madre mía Este ya ni disimula Y además va con la máscara Puesta y sin humo Ya para vacilar Este ya Madre mía Este va cargado Hasta arriba Y es que ni se esfuerza En disimular Y con máscara puesta Y con el rifle ruso De francotirador De mira larga Y bipode Pero no nos quites el HUD Tío De todas maneras No hace falta mucho Con este elemento Si es que solo hay que verlo Si es que Ahí ahí Déjalo puesto Muy bien Me has hecho caso Bien chico Bien Madre mía Si es que les da todo Fíjate Fíjate Si es como se le mueve La cámara de lado a lado Viene por ahí Ojo Viene El minimapa lo marca Se le ha matado Su cable trampa Pero hay otro Mira 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 Si es que los va matando En la cabeza Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Va el notas Mira 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 que exageración Por dios Que exageración A donde me vas con ese aimbot Colega A donde me vas con ese aimbot Apuntando a la cabeza solo Y haciéndote el flipao Encima con la máscara De gas puesta Vale Fíjate como Madre mía tío Que personaje OMG Noobhacker Le llaman por el chat Le están diciendo barbaridades Increíble Es que es increíble Increíble No hace falta nada más No hace falta nada más O sea No hay que seguir viendo más A este sujeto No hay que seguir Ni viéndole más Camp Wolf El lobo Mierda Ya está baneado Fíjate tú Se llama así ¿Verdad? Camp F Wolf Ah no Lleva una F en medio Lleva una F en medio Ojo Lleva una F en medio Camp F Wolf Así sí Bueno Aunque ya Aunque ya tiene Aunque ya tiene Otras dos cuentas más ¿Vale? O sea Hay que ser tontos De momento La cuenta con la que estaba Era esta Así que la denunciamos Hack en el cliente En el juego Battlefield 1 Aimbot No hace falta pedir más Otra rata cazada A la puta mierda Siguiente elemento Siguiente elemento Que vamos a juzgar Hoy se hace llamar Pepperlot Le acusan de multijat De ir cargadito Hasta los topes de mierda Vamos a ver Qué es lo que puede Llevar este sujeto Una muerte Un tanto En circunstancias Extrañas Las balas justas Para matarle Esos giros de cámara Fijaros Que ya estamos Con los giros de cámara O sea Este señor ¡Hala! Venga ¡Hala! ¡Hala! Este es exagerado Ya Estos de los cantosos De los que ya Ni disimulan De que se la soplan Fíjate Va con el aimbot activado Y es que Es que le da igual Donde esté Le da igual Este va hasta arriba Este va hasta arriba Este va hasta arriba Mira, mira, mira Si es que le apunta solo Si es que Fíjate 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 Tío Madre mía Que puto Lamer Que asco De chaval Que asco De chaval Que asco De peña Tío Que asco Me da Madre mía Que asco Mira mía Que asco De pavo Tío Y se creerá Y se creerá guay Por hacer eso Que asco De pavo Que elemento Si, ahora vas a ir Con dinamita Porque te has gastado Ya las balas ¿No? Que pena me das Espérate Que ahora nos va a dedicar Un show a pistola Con máscara Vamos a ver Ese show a pistola Con máscara Eso es recarga Madre mía Madre mía Madre mía Párate Que se ha tumbado Ahí para allá Personaje De Que las da todas Eso es que Solo hay que verle Este va cargado Hasta arriba Es que me encanta Madre mía Madrecita señor Madrecita señor Madrecita Madrecita Mira Si es que le apunta Solo Cualquiera que aparezca Si es que le da igual Les va dando a todos Él va repartiendo Ahí hostias y daño A punta pala Le da igual Oh espérate 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 Que ha decidido Volver a sacar el arma Madre mía Va cargadísimo Vas cargadísimo señor Nuestro infiltrado Le va diciendo Despierta Si es que no hace falta Ver más No hace falta Ver más Lo vamos a dejar Antes de que se vea El nombre del infiltrado Pepperlot Vamos a meterte Un ban Andar Pepperlot Así es como se llama ¿Verdad? Pepper Que se lo haya escrito bien Pepperlot Perfecto Pues otro Que se va a llevar Un reporte Madre mía Este es descarado Este ya es descarado Trata cazada Si es que no se molesta No se molesta Directamente Ni siquiera en disimular Madre mía Eh Einbol descarado BC1 A tomar por culo Reporte enviado Vamos con la siguiente retita Señoras y señores El elemento que vamos a juzgar A continuación Se hace llamar Soy Arrow ¿Vale? Y no es de espectador Es lo que le ha pasado A este señor Y es el primer elemento Que juzgamos De Playstation 4 Le acusan De ser completamente Invisible Y moverse más rápido De lo normal Vamos a verlo Porque el vídeo Es muy corto Así que no sé Si nos va a valer Como prueba Para condenarle A ver Que es lo que ocurre aquí Este es nuestro sujeto Jugando sin más Que se coge la paloma Vale Cierra la puerta Se esconden aquí A custodiar la paloma Tiene aquí un compi Ayudándole Dos compis Protegiéndole ¿Hola? ¿Hola? ¿Les está atacando El hombre invisible? Fíjate que se están oyendo Los disparos Y se ven De donde vienen Los disparos De aquí De la nada Fíjate Fíjate El estacionamiento Y la cámara Le está marcando Por todos lados O sea Ni la cámara de muerte Capta al enemigo Este es el checho De invisibilidad Que hemos visto De pago Pero en plan Descarado Ya ocultando Hasta el arma Pero es que Ni siquiera Ni siquiera Está mostrando Al pavo O sea Les ha matado El hombre invisible Y ahora Lo marca de repente Fijaros O sea El juego No sabe identificar Donde está El pavo Y de repente La cámara Que está En esta posición Va a meter Un giro radical Fíjate Fíjate Mete un giro Radical Porque el tío Acaba de aparecer En la otra punta Y el vídeo Se acaba ya Son solo 50 segundos Vamos a ver Lógicamente Lógicamente Este señor Es invisible Este señor Es invisible Claramente O sea Lo que ha hecho Ahí Es del hombre Invisible O sea Saca Es indiscutible Ahora Solo es que Es un fragmento De 50 segundos Es que Es increíble Es completamente Invisible O sea Es que No se le ve Ni el arma Podría ser Un bug En Playstation 4 Va Bien Siguiente sujeto De que nos mandan Para reportar Nos mandan 3 vídeos distintos De duración Cortito Un minuto y pico Se hace llamar Core 5R DPC Vamos a ver Que es lo que hace Este señor De momento Disparar A través del suelo Vale El equipo De este señor Es el rojo Los de su patrulla Los mancar En verde Así que Todos los que van De azul Son enemigos ¿Qué hace Apuntando en medio El puente El puente Es imperativo Defender este objetivo De momento Yo que queréis Que ahora no se ve Que ahora no se ve En las manos Pero no No le veo Nada raro A este señor ¿Qué queréis Que os diga? No Yo no le veo Raro ¿Eh? Matamos la pistola Recarga Le matan Este señor No lleva nada Este señor Es inocente Así que Le absolvemos Por falta de pruebas Inocente Siguiente acusado Se hace llamar Goldfeld Salad Y atención Que va con el centinela Vamos a ver Que hace este sujeto Este señor Le acusan De invencibilidad Que la verdad Es que siendo Centinela Es una chorrada Y no tiene invencibilidad Porque ya le acaban De dar unos tiritos Y le ha bajado la vida Así que Vamos a ver Si puede llevar Algo más O porque Le reporta Por invencibilidad Siendo un centinela El tío Se agacha Se cura Con un botiquín Que ha recogido Uy Esos movimientos De cámara Uy Lleva a Inbot Chicos Lleva a Inbot O sea Lleva a Inbot O sea La miria Se le va solo A los cuerpos De la gente Como lo puedo A ver Donde estaba El botoncito Aquí A cámara lenta Un poquito De cámara lenta Vais a ver Primero está matando Este Ojo A cámara lenta Cuando termina De matarle Automáticamente El arma Se le va A por el otro Y después Y después Automáticamente Se le va Y se le queda Fijada Directamente Al otro Señor O sea Yo Increíble Vamos a poner Otra vez A velocidad Normal Pero se le ha Ido Directamente Y además Se le queda Fijada La mira Quieta Y móvil Dos A través Del fuego Otro Otro Que entra Por la puerta La mira Le va Pegadísima Al cuerpo Siempre Otro Señor Que pasa Por ahí Me vas Con Centinela Para Disimular Vaya Va a recargar El gas Es amigo No le está Haciendo Daño Ven Enseñanos Sus dotes Mágicas Haznos Magia Ahí Ahí Atravesándoles Ahí Si Mira Mira Como se le mueve La mira 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 Se le va Hola Hola Fijaros Aquí No hay Nadie No hay Nadie Y hay Una cortina En medio Y aquí Igual No hay Nadie No se ve A nadie Este está Detrás De la pared Casi en el Bordillo Y hay Una cortina Detrás Pero ojo Que se pone A disparar A otro Señor Aquí Abajo Fijaos Cuando gire La cámara Está disparando Ahí Y ojo Que va A disparar Aquí Que no Se ve A nadie Mira Mira Está Atravesando La cortina Y no Se ve A nadie No Se ve A nadie Ni siquiera Estaba marcado Estaba marcado El otro Que estaba Detrás De la pared Y fijaos Esos giros De cámara Este 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 va Hasta arriba Este va Hasta arriba Mira 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 Como se le va De uno A otro De uno De uno A otro De uno A otro A todos Los que están Vivos Les fija Mira 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 Otro Pero si ni se le veía Ni están marcados ¿Eh? Hay uno marcado Que iba por ahí A la izquierda Lo habéis visto Fíjate Mira Uno Dos Disparando otra vez Del humo ¿No? Que casualidad Y deja de disparar ¿No? ¿Qué pasa? Sabes que el otro Está ahí ¿No? A ver Este va cargado Este va cargadito Vamos a ponerle un poco Más pa'lante A ver Uy Espérate Espérate Que nos hemos perdido Una escena buena Aquí arriba Ya A este le cruje Y le cruje bien Uno Mira 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 Que giro Más rápido O sea Hay un 90 grados En una centésima De segundo O sea Está matando al tío Increíble Increíble Cámara lenta Lo pongo en cámara lenta Fíjate Se le gira la cámara Sola a este señor Y en una centésima De segundo A la cadera Del otro Lleva el aimbot Fijado en la cadera El señorito Y espérate Que aquí aparece otro Porque fijaros Que a todos A todos Los enemigos Les está apuntando En el mismo sitio A todos En la cadera Por gilipollas Ya iba siendo hora Mira Con una armada distinta A ver que avance un poco No Tercera persona No Se hace en primera ¿Vale? En primera persona Así no nos sirve Que personaje Tío Si es que Que personaje Este va cargado hasta arriba Si es que no hace falta ver más Si es que saben Donde están en todo momento Mira, mira Fíjate que el recoil De larva Se le están yendo Los disparos Aquí arriba Donde está apuntando Aquí arriba Y el enemigo Está aquí abajo Fijaros Donde está el enemigo Y él está disparando Aquí Fijaros Fijaros Y las balas Le siguen dando a él Que está aquí abajo Madrecita Y se creerá Y se creerá guay Si es que no tienen Mira, mira Increíble Va cargadito Y además Apuntando con la de trinchera Que es la que tiene más penalización Y se vuelve loca Apuntando Mira, mira Mira como se le va La cámara de lado a lado Si es que se le va De lado a lado No hace falta Que sigamos viendo más A este personaje De la vida A este desgraciado Vamos a reportarle Vamos a ver Este señor Se hace llamar Goldfeld Salat Vamos a por él Goldfeld Salat Aquí estás Vamos a meterte Un reporte Para que te bareen Porque vaya tela Chicos Que personajes Es que gente Se cree guay O sea En fin Multihack Battle 1001 Y menos mal Que solo le acusaban De ser invencible A este señor ¿Vale? Increíble Vamos por el siguiente Siguiente elemento Personaje O rata a juzgar Se hace llamar BF075 Le acusan de Iron Man Vuela Y es invencible Vamos a observar La gente va diciendo Que es fácil reportarle Tal y cual y cual Como el chat Lo tengo quitado Para que nunca se vea Lo que dicen Nuestros infiltrados Ya que son anónimos ¿Vale? Y Estamos viendo La cámara de nuestro infiltrado Que le está buscando Para hacer el reporte En vez de grabar De espectador Dice que es tan descarado Que no hace falta Ni meterse de espectador Le está buscando Y yo ya le he visto Aparte de que va por ahí Fijaros en este punto verde Del minimapa Fijaros Va a velocidad supersónica Mira, mira, mira Mira como se mueve el tío Si es Speedy González No me jodas Si va volando Ahí va matando Y lleva una MG15 Para variar Esa arma preferida De los noobs Porque tiene 200 balas Y les permite matar A más gente En un menor espacio De corto De tiempo Increíble Por ahí va el tío Si que no hace falta Pero va Mira, mira Mira como se mueve Mírale, mírale Hasta el infinito Y más allá Por ahí va La acaban de meter Una hostia A nuestro amigo Mira, sale en él Reaparece Hostia puta O sea, ha reaparecido El chaval en el cheto Que está por ahí liándola Y es que se ha subido Un tejado de amiens El nota Se ha subido Un tejado de amiens Que increíble Mira, los tejaditos de amiens Yo nunca los había visto ¿Los habéis visto vosotros? No, ¿verdad? Pues ahí va el cheto Increíble Fíjate Si es que va a velocidad Supersónica Va a velocidad Supersónica Este ya se ha divertido Ha visto la oportunidad De caerse en el tejado Y ha dicho Me quedo ahí, ¿no? Si es que Mírale Si es que es invisible Fíjate Ya hemos visto Muchas veces Este tipo de De gilipollas De gilipollas Porque hay gente Me hierve la sangre Cada vez que veo uno de estos BF075 Seguirá El like es gratis El próximo viernes Más chetos De Battlefield 1 Y a ver si podemos Reunir los suficientes Para hacer un especial En consolas Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!